Nosotros lo estamos manifestando hoy, esta tarde tenemos una nueva paritaria y queremos mejoras del aspecto salarial y el cumplimiento de todas las otras medidas. También le informamos que conjuntamente con UDA hemos presentado un recurso recién anulando la resolución 033, la cual no se ajusta a todo este tema de pandemia que estamos atravesando. ¿Con estas condiciones empiezan las clases el lunes? Y depende todo del acercamiento de esta tarde o no. ¿En cuanto a la vacunación que comenzó hoy para los docentes? ¿Algo para en cuanto a la vacunación que comenzó hoy para los docentes? ¿Algo por decir? Y necesitamos que la vacunación sea para Capital y también para toda la provincia.